bienvenidos a todos iniciamos con el sorteo de la copa américa 2024 pues hoy se realizó el sorteo en el james nine center de la ciudad de miami estados unidos de esta manera los cuatro grupos de cuatro selecciones cada una quedaron formados de la siguiente manera comenta nos que te parece el grupo que le tocó a la tricolor cabe precisar que el torneo se jugará del 20 de junio al 14 de julio e incluirá a las 10 selecciones de conmebol y seis equipos de concacaf continuamos con el barcelona femenino la sub 14 empató uno a uno con el atlético en el inicio del desafío internacional que tienen las jugadoras ecuatorianas cabe destacar que emily vargas anotó el tanto para las amarillas en otra noticia según informa serza luis merlo dana pesantes futbolista ecuatoriana jugará en el red bull bragantino de brasil la joven talentosa firmó hasta diciembre del 204 pero fue la reacción de gary medel quien se burla del jugador venezolano soteldo pues vasco da gama equipo del chileno se salvó y el santos de soteldo se fue a la b en el brasileirao y tras consumarse este primer descenso en la historia del santos así fue la terrible reacción de los hinchas del club tras la pérdida de categoría de su equipo continuamos con la celebración de la sudamericana vista desde la times square este 7 de diciembre todas las copas estará en queens y el 8 de diciembre en new jersey así lo informó liga de quito la pérdida de gary medel pasamos a brasil en el valencia se despide de su temporada con internacional anotando en la victoria de su equipo en el brasileirao terminamos con hernán torres de tm let quien partió rumbo a colombia luego de terminar la temporada uno de los objetivos se cumplió que era la bala catalana por el otro objetivo era pelear la paz y no la peleamos y que no se cumplió los objetivos que teníamos pero bueno se trabajó se luchó y tratamos de hacer lo mejor posible que teníamos para transmitir al grupo el equipo reaccionó el grupo se comprometió los jugadores se comprometieron y por eso el equipo tuvo un alza importante en el premate del torneo profe usted es un ganador usted es un ganador y la gente me lo necesita saber se siente con fuerza para seguir la próxima temporada vamos a mirar vamos ya estamos hablando ya hablé con el presidente y ya estos días yo lo llamaré y les confirmaré o les expresaré mi decisión se ha puesto un plazo para no 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 yo tengo un contrato hasta junio del año en plato dice que hay un contrato pero si hay que aclarar con él y yo creo que ahora vamos a conversar y